Que se hace clichy, ¿no? Existe eso. Los mensajes calientes de Yahaira Yerson. ¿Será verdad? Oye, tú me robaste un beso en el cine. Muy tímido. Jamás olvidaré eso. Me diste un pico y fue tan dulce. ¿Por qué no me besaste más? Porque llegó tu hermana. Solo pasó una vez y me encantó. ¿De verdad te gustó? Pero estaba muy nerviosa. Me gustó tocarte y pasar un tiempo a solas. No me arrepentiría nunca. A pesar de no ser tan experimentada y algo pava y nerviosa. Qué bueno que te gustó. Porque a mí también. Cursis romanticonas y súper calentonas conversaciones salieron a la luz. Supuestamente entre Yahaira Plasencia y Yerson Reyes. Mensajes de WhatsApp cargados de complicidad y culpabilidad por haber concretado un encuentro prohibido. Pero me jodió que me trates así. ¿Cómo te gustaría que te trate? Si tú ni me hablas ni nada. Tú te olvidas de los amigos. No, no me olvido. Solo que tú eres diferente para mí. Ese día estaba muy lindo. Tú también y lo sabes. Mañana nos veremos y hablaremos mucho como amigos. Es peligroso. Yo hablo en serio. Y tú paras a la broma. Yo respeto tu decisión. Que no volvería a pasar. ¿Así? ¿Y si te digo que me beses, lo haces? Ya no. Antes, tenos por seguro que sí lo hacía. Eso me gusta de ti. Te juro. Gracias por ser así. ¿Te decía Yajaira que le gustaban tus ojos y tus labios? Sí. ¿Qué te gusta de mí? Habla pues, Rosada. Por algo me lo dijiste. Tus ojos y tus labios. Muero cuando veo tus ojos. Con moño en la cabeza, La Yajaira habría dado claras insinuaciones de su gusto por Gerson. Pero antes, como era justo, se hacía de rogar. Jugando al tira y afloja, habría encendido la hoguera del arquero partidor. Hoy, en serio, necesito hablar contigo. ¿Cuándo estás liderada? Hoy puede ser, porque hoy no quiero ir al sur. Le digo a *** que ya mañana nos reunimos con los chicos. Hoy es cumple de mi amigo, José Olano. En serio, necesito que te des un tiempo. Si gustas, yo bajo a tu casa. Neón, los cucos, pues. Hoy, hoy no puedes. Hoy es cumple de tu amigo. Hoy iré con Andréa Dona y José. Y nuestra pataza, pues. Ya, está bien. ¿Qué quieres hablar conmigo? No puedo casarme ahora, ¿ok? No se volverá a repetir lo nuestro. Es peligroso hablar contigo de nuevo, no sé. Prométeme que mañana no pasará nada. Te lo prometo. Solo quiero hablar contigo. Por mi parte, está mi promesa. Confío en ti, ojitos. Hasta que por fin se habría concretado lo que hace tiempo estaba pendiente. Ese volcán entre ambos hizo erupción una tarde de diciembre. Y no quedaron cenizas, sino puro fuego. Solo pasó una vez, y me encantó. ¿De verdad te gustó? Pero estaba muy nerviosa. Me gustó tocarte y pasar un tiempo a solas. No me arrepentiría nunca. A pesar de no ser tan experimentada y algo pava y nerviosa. Qué bueno que te gustó. Porque a mí también. Pero me sentí mal después. Porque estoy muy enamorada. Pero es peligroso para mí. Eso me da miedo. Créeme. Ya no volverá a repetir. De eso me encargo yo. Ahora soy yo el que no quiere maldurar la amistad. Rosada. Está bien. Te estimo mucho. Con un momento de pasión no vayamos a joder. Mejor dime que sales con alguien y que ya no te gustó ni nada. ¿Tú qué venías a hacer en esa película? ¿Cuál era tu rol? ¿Qué cosa eras? Yo era un amigo. Claro, pero un amigo que iba con ella al hotel. Por eso te pregunto. ¿Cómo te defines ahí? ¿El amante? ¿El otro? ¿El jugador? Como que se concretó lo que no había pasado anteriormente. Se iba a concretar. Se concretó. Lo que no había pasado anteriormente. Por el tema que nunca estuvimos solos. Y después cuando yo fui franco le dije, sabes qué, creo que es tiempo que nos veamos solos. No vuelvas a besarme de esa forma como hiciste ayer. No vuelvas a tocarme de ese inmodo que me hace gritar. Ella me dijo eso, espero que lo que ha pasado no haya sido solamente un gusto sacarte el clavo conmigo. Cuando pasó el día del hotel, terminamos de estar y me dijo, no vas a creer, pero hasta el momento no ha pasado nada con esta persona. O sea, estuvo primero contigo que con Jefferson. Supuestamente para ella. A pesar de que ella era su enamorada. Ella es lo que me dijo. Ella pensaba que yo esperaba a otra persona en la intimidad. Como ella bailaba, era un movimiento fuerte. Ella pensaba que yo esperaba a otra persona. Ya, pero no fue así. O sea, fue algo tranquilo. A este par les habría quedado chico el banquete. Por eso la Yajaira quería su repeticua. ¡Qué golosa! Mañana te veo. ¿Me llevas a Brasil? Pero... Ningún pero. Te pones algo en la boca para no besarte, ¿ok? Te dijo Yajaira que no sabía si te volvería a besar al verte de nuevo. Sí. Te decía Yajaira que le daba miedo volverle a ser infiel contigo a Farfán. Sí. Estábamos hablando y me decía, pucha, llegó Jefferson a recogerme. Te hablo luego. Regresaba a su casa y me hablaba y seguimos la conversación. No había respeto ni un poquito de consideración por el hombre que la hizo toda una artista. En estos otros mensajes se entiende claramente como la reina del Totó habría estado en la misma fiesta del brazo con el firme y con la mirada clavada en la trampa. Nada, súper tranquila. Ya que ese día en Farra un poco más y ni me saludas. No me conocías, parece. Si yo fui el que te saludó, te mandé tu beso. Pues no me conocías. Ja, ja. Si gustas, me contestas el teléfono. Me da roche, te juro. Me dijo quién es él. Le dije, amor, es uno de mis hermanos con los que siempre paramos. Sostuviste conversaciones con Yajaira hasta febrero de este año. Sí. Pero yo tranquilo porque, como te digo, solo fue un gusto. Casi tres meses de conversaciones hot, cuya difusión, habría mandado al hospital a la Yajaira. Y podríamos apostar que Jeffrey la mandó más lejos todavía. Pero eso aún está por comprobarse. Solo pasó una vez y me encantó. ¿De verdad te gustó? Pero estaba muy nerviosa. Me gustó tocarte y pasar un tiempo a solas. No me arrepentiría nunca. Qué bueno que te gustó. Porque a mí también.